Mira, ahí está, despacito no bajar para que caiga el... Ahí, 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 ahí está, ahí es. No son, este, así como patitos. Ah, si te loco, se ve, miren en la grama, ¿no? Chucho, ¿eh? Puedes grabar por la red de la coordenada, por el Google, para que vean la que está a través de coche. ¿Ah, sí? Sí. No lo que está también, más. Ahí, y esa es la guaca, mira. Ahí, 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 en la... Sí, pero... Era desde un inicio. Pero al regresar, al regresar lo ponemos. Desde inicio, desde allá, hasta donde se... Hasta el desvío. Hasta el desvío, ajá. Esa de ahí, ves esa cosa, esta de allá, este... Esa piedra que está, parece una persona ahí en la punta. Esa es la guaca. Supuestamente de ahí un gringo se subía a esa punta y se lanzaba ahí al mar. Al mar, te digo. A la laguna. Y supuestamente también. Y la laguna se lo cogió, supuestamente. No, mira. Chicho, esas partes profundas. Ajá. Esas partes profundas son profundas. Sí. Y por allá, por la parte de atrás, de esta laguna más atrasito, hay ese tipo sequias que también son profundas, 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 ¿no? Sí. Sí. Ah, y chapamos las chaluitas, ¿no? Sí. Pero es como acá, pues. Acá también tiene sus partes altas y también tiene sus partes oscuras. Ahí también es igual. Llegando a Pichiu, acabamos de pasar la laguna Verde Crocha y ya estamos llegando, ya nos falta otro, vamos a grabar un poco más el trayecto y luego al regresar, si nos da la oportunidad podremos bajar a tomarnos algunas fotitos para tener más material para nuestro vídeo Ah, acá se ve más cerquito todavía, mira ¿Qué está pasando? Un poco más, ¿nos bajamos un rato? ¿Un toquecito? Porque al regresar no vamos a pasar por espacio Sí No, me refiero a las regresar de la lima Ah ¿Qué es cuando bajamos un toquecito? Para tomarnos unos fotos de pasta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya mira, voy a apagar esta cámara ¡Nosotros, vamos a elevar! ¡Incidente